Spider-Man ha tenido películas de grandes presupuestos desde el año 2002. 18 años después tenemos 7 películas en solitario del héroe, un par de spin-offs y un par de crossovers. Cada una nos ha dejado un momento épico de algún modo, así que sin más relleno, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Dejando entrever que nada es real, pero solo está jugando con la mente del protagonista. Cada cambio de cámara, cada vez que algo cambia en el espectro, podría dejar boquiabierto a cualquiera. Una entrada a la psica del personaje, que de muchas maneras se representa visualmente. Sus miedos, sus ilusiones, sus amores y todo lo que conlleva ser el héroe. Una escena casi perfecta. Peter Parker está en la iglesia. Parecería una figura puesta ahí para recordar los pecados de las personas. Mira su mano y decide hacer lo necesario. Se ha equivocado y ha lastimado a los que ama. No fue a pedir perdón, fue a quitarse esa parte de sí mismo que le ha hecho tanto daño. Vemos la lucha contra el simbiote, mientras que Eddie Brock pide su muerte. Lo que es basura para unos, es un tesoro para otros. El coro del soundtrack nos refuerza el sentimiento de creación. Peter lucha contra todo para quitarse el traje. Finalmente el traje lo termina portando Eddie. Que se quede invadido por la ira. Ha creado a un villano. Sam Raimi hablaba mucho acerca de que el simbiote era como el alcoholismo, las drogas. Y esa necesidad de tomarlo constantemente. Y aquí es una lucha solamente para Peter Parker y contra sus demonios. Hay algo más interesante que romper a un personaje con 300 efectos especiales. Derrumbarlo con algo tan sencillo como la muerte. Miles ha estado lidiando con la muerte de Peter Parker. Cargando una responsabilidad con la que él no puede soportar. A pesar de tener ayuda, no es suficiente. Y después de una intensa batalla, está atrapado. Prowler lo tiene. Aaron ha estado intentando matar a su sobrino. Al que tanto ama. En el cual él se refleja. Ambos están usando sus talentos para caminos distintos. El tío Aaron mira que quizá pudo convertirse en alguien mejor. La escena no tiene música y avanza muy lentamente. La cámara mueve en un paneo donde solo vemos sus rostros. No necesitan decir nada para saber qué piensa cada uno. En el silencio y en el momento inesperado, Aaron muere a manos del King Pink. El villano se convierte en héroe. Y Miles lo lleva en brazos. La cámara tiembla y el tío Aaron le da la mano a su sobrino. Sabiendo que él pudo usar sus talentos para algo más. Miles no falló en elegir el camino adecuado. La música es poca y la escena sigue lenta. No exageran. Simplemente nos deja llevar por el dolor de Miles. La familia está junta y el padre y el hijo tienen la impotencia. Es una escena perfecta. La escena inicia con la aceptación de la derrota. De buscar una solución aunque no se la esperaba. Tia May no pudo pagar y perder a la casa. Los recuerdos y abandonará el sueño de vivir en su casa para siempre. Esa donde vivió tantos momentos. Ella ha abrazado el cambio con valentía. Algo que Octavius ni Peter podían. Otto se convirtió en un villano rehusándose a creer que falló en el sueño de su vida. Peter aceptó su destino pero se rindió antes de buscar otra solución. Ambos renunciaron a seguir. Tia May le está enseñando con el ejemplo a todos. Y empieza a explicar. Entiende todo. No necesitamos saber que ella sabe el secreto de su sobrino. No lo dice pero lo sabe. Está orgullosa de su labor pero sabe que necesita seguir. La música es suave y Tia May está en foco. Siendo inspiradora y motivadora mientras Peter calla. Mientras entiende todo lo que necesita saber para seguir. Peter pierde el miedo y ahora acepta que no se rendirá hoy, ni mañana, ni todos los días. Peter derrotó al duende. No se dio a pesar del miedo que la causaba. Sabemos que Peter tuvo suerte. Green Goblin lo humilló en su primera pelea. En su segunda batalla él decidió escapar pero ahora está solo. Nadie podrá salvarlo ahora y ya no hay escapatoria. El duende verde lo hiere. Esta vez está listo para matarlo pero sin antes hacerlo sufrir. Una escena que no tiene banda sonora. Solo escuchamos los efectos y los golpes. Al duende verde golpeando al hombre araña una y otra y otra vez. Peter Parker puede luchar contra tipos normales pero él no sabe pelear. No tiene oportunidad. Ambos les miramos los ojos. Peter durante un momento tiene miedo pero finalmente se decide enfrentarlo y acabarlo. Cuando todo termina para el duende da su último golpe recordándole la ayuda que le dio. Pero finalmente Peter acepta quién es su padre en realidad, su verdadera inspiración. Finalmente el duende muere por su propia mano y a pesar de que ganó, terminó perdiendo. Su amigo lo odiará, tendrá un secreto para toda su vida y finalmente ha perdido a una persona que le tuvo cariño. Si quieren un análisis más completo, revisen mi video de la mejor batalla de Spider-Man. Donde reviso la edición y cómo funciona la escena que se viene creando desde el primer enfrentamiento entre ellos. Link en la descripción y en la tarjeta. Una escena increíble para el mayor némesis que ha tenido el hombre araña en el cine. Después de jugar con la muerte de Gwen y de evitar a toda costa su caída, todo falla. La música va creciendo y de pronto todo calla. Solo con efectos de sonido vemos a la rubia caer. Una música lenta que no cae en la tristeza máxima pero sí se sienta despedida. El héroe lanza la telaraña de la muerte. Todo ha estado en slow motion pero no por hacer lucir más impresionante a la escena. Si no es tiempo donde Gwen, sin decirnos nada, va aceptando su destino. Va a dejar solo a Peter Parker. Pero ya decidió eso y no tiene miedo. Gwen aceptó su destino y ella cierra los ojos de forma simbólica. Peter está desesperado y lo sabemos, pero no se necesita ningún diálogo ni nada. Todo está bien representado con cada toma. Solo escuchamos un efecto de sonido en la muerte de Gwen. Dejándote frío como espectador. Sabemos que todo ha terminado. Andrew mira a su amada y nos regala un momento soberbio donde ya no hay música y solo lo miramos. Peter se niega a aceptar que Gwen se fue y nos regala una actuación que te destruye el corazón. No necesita gritar ni exagerar nada. Basta con su mirada y sus lágrimas. Como espectador no puedes superar la pérdida. Es un shock y la película te atrapa en el adiós de la chica rubia. Peter Parker tiene una vida llena de pérdidas. Una vida de adiós y nada sencilla. La película remata con un corte de las estaciones. ¿Cómo Peter no puede superar la muerte que él causó? ¿Recuerda lo que dijo TMI acerca de cómo se juntaba la gente para ver a su héroe? Esta es una de las representaciones de eso. Peter Parker está herido pero no se rinde en ningún momento. Lo vemos caer y levantarse una y otra vez. Mira a toda la gente correr y esto solo le anima para acelerarse. Tiene que salvarlos. Mientras que un suceso como salvar a un niño inspira a gente a ayudarlo. Peter mira lo que sucede mientras la música va subiendo. Peter lucha solo sus batallas pero jamás lo está en realidad. Siempre está la gente que tiene esperanza en él. Se cura su herida con su telaraña. Y empieza a dejar de cojear y correr con todas sus fuerzas. Parece fallar pero la gente lo levanta una vez más. La música inspira y vemos al héroe balancearse con la esperanza de todos. Ahora ve el héroe de Nueva York. El que te ayuda a resistir un segundo más. Peter Parker ha vuelto más fuerte que nunca. Inspirado y listo para detener al Dr. Octopus. Una coreografía que rosa en lo perfecto. Una pelea que no necesita una explosión cada 10 segundos. Que no necesita 100 drones a la vez. O poner en peligro a toda la ciudad para ser épica. Ambos se enfrentan con todo lo que tienen. Peter da una muestra de su habilidad, agilidad y cada momento es épico. Ambos cada vez se atacan con más fuerza y todo es más crudo. Cada posibilidad del entorno se explota. El momento donde Peter Parker cae y la escena calla durante un segundo. Pero este vuelve a la carga en un momento fantástico. Peter es apaleado por un momento y en el momento cumbre es arrollado por un tren. Pero eso no detiene al héroe de Queens. El Dr. le lanza a la gente y Peter lo rescata. Él en ningún momento se detiene a decir chistes. Él solo quiere detenerlo. El tren va a caer y Peter intenta con todas sus fuerzas detenerlo. A él ya no le importa nada más que salvar a las cientos de personas que van ahí. Peter detiene el tren con su mayor esfuerzo y a pesar de detener la caída, él no deja de soportar hasta el último segundo. Hasta que el tren esté completamente detenido, dejarlo. Vemos sus heridas. Ha hecho todo por rescatarlos. La gente reflexiona acerca de su edad y él despierta. Lo primero que hace es darse cuenta que olvidó su máscara. No le importó su identidad. Solo quería salvar a la gente. Todo lo que dijo Tia May tomó más sentido. Él no tuvo ningún momento, ninguna duda para sacrificarse por esa gente. La gente no tuvo duda en dar su vida por su héroe. Tanto el héroe como las personas estaban dispuestas a morir con orgullo. Miles nos narra su vida. Mientras hace todo lo que le daba miedo con soltura, salvando gente, habiendo mejorado toda su vida, haciendo amigos, nos habla de superarse, de que no está solo y vemos a Peter Parker dando su salto de fe. Ese salto, el cual Miles le enseñó con su propio valor, le enseñó a recuperar su valor perdido. Miles habla de que todos podemos ser Spider-Man, de cómo superó sus miedos y de cómo nosotros podemos hacerlo también. Cómo no debemos tener miedo porque el héroe al cual amamos, cae una y otra vez, pero siempre se levanta. Y debemos de tomar su ejemplo, dar un salto de fe, aunque tengamos miedo. Peter Parker está enfrente de la tumba de su tío Ben. Habiendo perdido al papá de su mejor amigo, este le juró venganza. Y MJ le confiesa que tiene su inspiración, que es Peter Parker. Se besan y Peter se da cuenta que ahora tiene una responsabilidad mayor. Se asegura de que MJ sepa que siempre la va a cuidar, pero no puede ser más que su amigo. El plan no tiene a Peter en el centro, MJ por un momento se da cuenta de quién es en realidad Peter Parker. Este héroe se aleja dejándolo todo atrás, dándose cuenta que su don le quitará las personas que ama, que perderá y caerá una y otra vez. El chico tímido y cobarde ahora es valiente y ha crecido como persona. Nos da un ejemplo de seguir adelante, de ser responsables y seguir por el camino correcto. En el último balanceo, con el mejor tema final, con esa epicidad latente y con un despliegue de increíbles efectos especiales, vemos surgir al héroe. Peter Parker terminó su génesis como personaje y ahora es el héroe que todos conocemos. No sé lo que la vida me depare, pero nunca olvidaré estas palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este es mi don, mi maldición. ¿De quién soy? Soy el hombre araña. Espero que les haya gustado el top, ya saben que si tienen un top diferente comentenlo aquí en los comentarios, suscríbanse, activen la campanita, denle un like en Facebook, sigan a Marvel Universe en su canal y en su plena de Facebook. Si necesitan un sitio web, llamen a Dev Corporated. Y bueno, eso fue todo de mi parte amigos, yo fui su amigable, yo soy el Charlie, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!